Yo sé bien que estoy afuera Llorar, llorar, llorar Y dirás que no me quisiste Llorar, llorar, llorar Yo sé bien que estoy afuera Llorar, llorar Llorar, llorar Yo sé bien que estoy afuera Y ese es muyibal Pero yo sé bien que estoy encouragement Música Rodar y rodar, rodar y rodar La vieja de una vieja de baile al fin de vez que no hay que ser Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!